Ojos expresivos, carita sonriente Mirada agradable Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirara Una canción linda Que llegara al alma Por eso me tienes De ti enamorado Yo componía alegre Pero ahora romántico Y que nos inspira el vete linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias Y que nos inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y que nos inspira el vete linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias De mujer bonitas De mujer bonita